Hola, yo soy Mary Palacios, me conocen como Wiguam, soy licenciada en educación artística y artes escénicas, soy bailarina e intérprete, nací aquí en la ciudad de Bogotá, pero mi familia es de Quibdó, Chocó, tanto mi mamá como mi papá, me dedico a bailar, soy líder, me encanta hacer proyectos sociales, hago voluntariado también, y ya eso es un poco yo dormí.